En un comunicado de la Unidad Básica de Rehabilitación de Progreso, se dio a conocer, como estaba programado, que el pasado sábado se llevó a cabo la jornada de podiatía en la que fueron atendidas 75 personas por 10 médicos provenientes de Miami y Denver. Durante la mañana, se atendieron a pacientes procedentes de los municipios de Celestún, Chuxulup, Chuxulup Pueblo y Silam Bravo, resultando dos de ellos candidatos a cirugía, indicó el titular de la unidad, Manuel Recio Mancilla. Una de las candidatas a operación fue la pequeña Betsy, de 9 años, originaria del municipio de Silam Bravo, misma que sería intervenida en la próxima visita de las podiatras. Manuel Recio Mancilla precisó que desde el jueves que vinieron los médicos, operaron a 10 personas, entre ellos dos niños progreseños. Cabe mencionar que este programa se ha enfocado en la población infantil para que las correcciones puedan darse conforme al crecimiento. Sin embargo, pacientes de edad adulta también han sido atendidos, presentando casos de lo que comúnmente se conoce como Juanete. Se proyecta que la próxima visita será para el mes de febrero del 2018, por lo que se invita a la comunidad a estar al pendiente de la misma. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.